Hola que tal amigos, hoy les voy a enseñar a como descargar la voz de loquendo totalmente gratuito y online así que sin más vamos con eso bueno amigos ya nos encontramos en la interfaz aquí lo que nosotros vamos a hacer básicamente o lo que podemos ver es que tenemos aquí la versión de inglés vamos a cambiarla a una de español así que bajamos y elegimos el que dice Spanish y por predeterminado ya nos dan a un Carlos también tenemos a Carmen, Diego y entre otros personajes vamos a utilizar a Carlos y vamos a colocar aquí un texto cabe recalcar que el texto tiene que tener 600 caracteres como máximo y entonces nosotros vamos a tener que ocupar 600 y después si queremos decir más eliminar y ocupar 600 más así que ir grabando de parte en parte pero 600 ya es bastante entonces vamos a hacer que el personaje robotizado empiece a hablar ese texto Hola que tal amigos, hoy vamos a realizar un tutorial super sencillo y rápido para los nuevos suscriptores ya vemos que tenemos básicamente así de rápido la voz de loquendo en este caso nosotros vamos a poner la voz de mujer también para que puedan verlo Hola que tal amigos, hoy vamos a realizar un tutorial super sencillo y rápido para los nuevos suscriptores no solamente tenemos ello, también podemos nosotros la nueva actualización de esta plataforma que es totalmente gratuita que se llama voz de loquendo gratis.blogspot.com el enlace se lo estoy dejando aquí debajo en la descripción del vídeo ha actualizado y ha puesto una sección de voz de niños vamos a utilizar esta vez ponemos español y vamos a utilizar la voz de Juanito hola que tal amigos, hoy vamos a realizar un tutorial super sencillo y rápido para los nuevos suscriptores así como también actualizó la voz de niños, también voz de robot, voz de marciano bueno también tenemos como siempre, vamos a volver a la sección de adultos y vamos a ver los efectos que tiene vamos a utilizar a Carlos de igual manera vemos que hay efectos de rapidez, efectos de terror que se puede utilizar vamos a utilizar rapidez vamos a aplicar más rápido entonces ya tenemos esto, vamos a hacer que el personaje Carlos hable hola que tal amigos, hoy vamos a realizar un tutorial super sencillo y rápido para los nuevos suscriptores a lo mejor puede ser un poco más fluido ahora que pasa cuando ustedes quieren ya descargar este sonido para que lo utilicen en sus vídeos y empiecen con el modo edición y prácticamente ya hagan lo que ustedes quieren para ocupar en sus vídeos en este caso nosotros no hay que poder descargar exactamente el formato mp3 directo de esta plataforma así que vamos a utilizar una plataforma externa que se llama el Apowersoft esta plataforma también la voy a estar dejando aquí debajo en la descripción del vídeo el enlace es totalmente gratuita y es online así que es la mejor plataforma para grabar audio eso sí se los aseguro porque hay muchas plataformas que son gratuitas que están en Google y en Internet pero no pasa nada, te graban con interferencias, te graban, se corta mucho, se escucha ruido de fondo en cambio este que les estoy dejando es el top de top así que vamos a dar clic simplemente en empezar a grabar y nos va a llevar a otra plataforma esta plataforma es la que va a empezar a grabar el sonido que va a hacer en tu audio ya puede ser una música o puede ser en este caso la voz que estamos transmitiendo simplemente damos clic y empezamos a grabar la voz hola que tal amigos hoy vamos a realizar un tutorial super sencillo y rápido para los nuevos suscriptores lo acabamos de grabar y vamos a parar vemos que en la parte inferior aparece, paramos aquí se nos guardó básicamente la música vamos a minimizar esto y vamos a dar clic aquí aquí nosotros vemos que es el track 4 porque yo anteriormente llegué a ver un track 3 así que vamos a reproducir esta parte hola que tal amigos hoy vamos a realizar un tutorial super sencillo y rápido para los nuevos suscriptores vemos que tenemos el audio y ese audio nosotros lo podemos exportar vamos a dar clic aquí en abrir carpeta vemos el track 4 lo jalamos prácticamente pero antes de jalarlo tenemos que cerrar tenemos que cerrar este que se nos abrió esto vamos a darle X porque ya tenemos básicamente la carpeta que nosotros queremos aquí damos clic y listo simplemente lo reproducimos de mp3 hola que tal amigos hoy vamos a realizar un tutorial super sencillo y rápido para los nuevos suscriptores y bueno amigos así estamos concluyendo este tutorial si te gustó el vídeo suscríbete suscríbete para ver más contenidos como este y bueno conmigo hasta la próxima y bueno y bueno y bueno conmigo hasta la próxima y bueno conmigo hasta la próxima